Se vio claramente cinco tipos empujando la camioneta. Hasta el momento no apareció y no hay indicios de ella todavía. Ellos concurrían desde la región metropolitana hasta la sexta región. ¡Qué mala suerte! El furgón no quiere partir. A empujarlo, esa técnica nunca falla. Y aquí esos mismos personajes, otra vez de madrugada. Pero no es que comiencen el día con el pie izquierdo, es su característica forma de robar. Nos dimos cuenta en la mañana, al momento de despertar, que miramos por la ventana y no se encontraba la camioneta. Yo un día sábado iba a trabajar y me doy cuenta que mi vehículo no se encontraba fuera de mi domicilio. Según la investigación, atacaban desde las once de la noche hasta las cuatro de la madrugada. En menos de cinco minutos los vehículos desaparecían. Viajaban desde el sector de Bajos de Mena, de Puente Alto, hasta la región de O'Higgins, principalmente a la comuna de Rengo. Empujaban el vehículo hasta un lugar donde no fuera captado, a lo mejor por los vecinos y las cámaras, lo echaban a andar bajo un sistema que ellos mantenían, ¿cierto?, adecuado. Encendían el vehículo y de esta forma, ¿cierto?, perpetraban el delito y se trasladaban hasta la región metropolitana. Los primeros integrantes cayeron en esta persecución a más de 200 kilómetros por la ruta 5 Sur en dirección a Puente Alto. Y el resto de la banda fue capturado en allanamientos realizados a 12 casas. Se presume que atacaron en al menos otras tres comunas de O'Higgins. Una serie de personas santiaginas que, gracias a su conocimiento en la especialidad de mecánica, efectuaban distintos atracos trasladados hasta la ciudad de Santiago, lugar donde eran desmantelados y, en definitiva, vendidos como partes y piezas. De acuerdo a los investigadores, Carlos Flandes Montero, de 29 años, mecánico de oficio, era el cabecilla de la banda, encargado de elegir los vehículos y del desarme. Con mucha experiencia en el rubro, bueno, este sujeto en un día desmantelaba los vehículos. Existían varios domicilios donde estas personas dejaban estos vehículos por un par de días, ya, cosa que disminuyera un poco la tensión con respecto al encargo de este vehículo y, posteriormente, lo desarmaban o plagiaban, en este caso, la documentación y el vehículo, las patentes principalmente. Uno de los errores de la banda fue comprar un chocolate. Dejaron la boleta de esa compra fuera de la casa de una de las víctimas, evidencia clave para seguir las huellas de los fantasmas. Descabellado porque no se tapan la cara, andan a diestra y siniestra, no tienen temor a nada. He estado, a veces, sin dormir, preocupado, que no le pase a tu vecino. Era un auto del año, yo lo ocupaba prácticamente para el trabajo y también, producto del robo, tuve que dejar ese trabajo porque no era acá en la comuna. La investigación dejó a cinco detenidos, de los cuales dos están en prisión preventiva, entre ellos el líder de los fantasmas, apodados así por su facilidad de reducir los vehículos. De hecho, hasta la fecha, solo uno de doce pudieron ser recuperados.